Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. La genealogía de hoy empieza con David, cuyo reinado es el foco del libro. En 4.9 el texto va a denumerar nombres a contar un breve narrativo sobre Jabez. Él es un hombre honorable que busca Dios, aunque su nombre significa tristeza o aflicción, lo que es todavía más interesante dado que pide a Dios que le evite aflicción. Los nombres muchas veces apuntan hacia el carácter, entonces podría estar pidiendo que Dios le proteja de sí mismo, que lo convierta en un hombre nuevo, haga algo diferente de lo que indica su nombre. Sabe que parte de evitar la aflicción y la tristeza es evitar el pecado y el mal, entonces pide que Dios lo libre de esas cosas también. También pide a Dios una frontera ensanchada, que es probable una oración literal para más tierra, porque como vemos es el enfoque actual. Dios contesta su oración con un sí. El capítulo 4 revela que la tribu Simeón se está encogiendo. Jacob mencionó esto en la profecía de Génesis 49.7. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob. Los desparramaré en la tierra de Israel. Moisés también lo insinuó cuando bendijo las tribus antes de su muerte y no le dio ninguna bendición a Simeón. Dios ha dejado pistas de esto por unos miles de años. Esto tiene sus raíces en Génesis 34.25 al 29, cuando Simeón y Levi mataron a los hombres de Siquén para vengar la violación de su hermana Dina. Cuando Jacob profetizó, los dispersaré en el país de Jacob y los desparramaré en la tierra de Israel, fue para los dos, Simeón y Levi. Levi se ha dispersado y desparramado también. No tienen su propia tierra, viven esparcidos entre las otras tribus. Dios cumplió la profecía de Jacob para las dos tribus. El capítulo 5 recuenta los pecados de Rubén, otro hijo de Jacob. Él durmió con la concubina de Jacob y se le ha quitado su derecho de nacimiento. A pesar de la maldad de Rubén, sus descendientes han sido bendecidos. Los rubenitas son principalmente pastores y sus rebaños se están multiplicando. Viven en Transjordania, con las tribus de Gad y Manasés del Este. Estas dos tribus y media parecen tener un tipo único de unidad, quizás provocada por su aislamiento en el otro lado del río Jordán. Se respaldan uno al otro, por lo menos hasta este momento. Buscan a Dios juntos y aún entran en guerra juntos y ganan, pero el final es breve. Sus amados líderes eventualmente caen en la idolatría y empiezan a adorar a los dioses paganos. Entonces, Dios le manda a un enemigo para sacarlos, justo como lo había hecho con sus propios enemigos. Vistazo de Dios. Hoy hemos leído dos oraciones y las respuestas de Dios nos muestran algo sobre él. Las tribus de Transjordania clamaron a Dios durante su guerra contra los agarenos y, por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. 5.20. Su oración está centrada en sí mismos o en Dios. El pedir ayuda para ganar la guerra podría ser considerado automotivado, pero quizás está centrado en Dios dado en que esto podría ser una guerra santa que involucre la tierra ocupada por las tribus, aunque Transjordania no era parte de la tierra prometida original. En 4.10, Jabez oró, bendíceme y ensancha mi territorio, ayúdame y líbrame del mal para que no padezca aflicción. Esta oración tiene elementos de justicia, pero algunos elementos pertenecen a los deseos personales. Entonces, ¿es una oración egoísta o es una oración centrada en Dios? ¿Es esto importante? Dios no regaña a Jabez por pedir más tierra y él no dice a las tribus de Transjordania que tienen que quedarse con la tierra prometida original si quieren ganar batallas. Para muchas personas es difícil orar por sí mismas, por el miedo que parezca uno egoísta. Jabez nos muestra que las dos tipos de oraciones no son sólo aceptables a Dios, sino que las dos son honorables a él. Estas oraciones vienen de un corazón que conoce a Dios, confía en él y clama a él como la fuente de todas las cosas buenas, de las victorias, a la tierra, a la justicia. Podemos confiar que Dios toma todas nuestras oraciones, las filtra y nos responde con lo que es mejor en cada situación única. Cuando viene de sus hijos, Dios no deja ninguna oración sin respuesta. No hay tal cosa como una oración sin respuesta. Él las escucha, él las recibe y siempre responde, con un sí, un no o una espera. Podemos confiarle a Dios todas nuestras oraciones y él ama oír de nosotros. Él jamás está ocupado y él jamás está aburrido. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.